El recinto que alberga el Museo Nacional de Arte ha sido testigo del paso de la historia del Centro Histórico de la Ciudad de México. El inmueble fue un noviciado, después un hospital, llegó a albergar el Archivo General de la Nación y operó como Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Desde el año 82 esto se convierte en Museo Nacional de Arte. Se convierte justamente porque era necesario dentro de esta política cultural de José López Portillo albergar en un mismo inmueble lo más selecto del arte virreinal, el arte del siglo XIX del México decimonónico y el arte moderno nacional. Para el INVAL este edificio es el acervo más importante a nivel internacional. ¿Por qué? Porque tenemos justamente los grandes maestros virreinales, los grandes maestros del siglo XIX, José María Velasco, Doctor Atle y por supuesto la gran vanguardia europea y sus impactos en el arte nacional con Diego Rivera, con David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, etc. Pues el Museo de Sitios se integra a través de dos salas, un ala dedicada a la parte arquitectónica del edificio donde justamente el público conocerá la historia de Silvio Contri, las referencias a este importantísimo arquitecto italiano invitado por Porfirio Díaz. La otra sala de exhibición es la sala dedicada a la historia, que nos remonta propiamente a la época del noviciado de la Compañía de Jesús en el siglo XVII, que fue lo que hubo en este emplazamiento, luego de la expulsión de los jesuitas, se transforma en un hospital general. Es muy interesante pensar que esta zona de la Ciudad de México, casi ya limítrofe, con lo que era el final de la Ciudad de México todavía, incluso ya bien entrado el siglo XIX, era zona hospitalaria. Pero realmente detengámonos un momento a ver el inmueble. ¿Qué nos va a permitir esta mirada atenta y dedicada? El Museo de Sitios. Ahí encontraremos los simbolismos de todos los aspectos que veremos aquí, figuras de la mitología griega como estos grifos y gárgolas, que el visitante podría ir descubriendo a lo largo del recorrido, características ornamentales, algunos símbolos, leyendas en latín, características que harán de esta visita, no solamente un espacio maravilloso para el arte, sino un edificio mismo que es en sí mismo una gigantesca obra de arte.